Bueno, vamos a hablar de Albertano. A ver, resulta, Albertano tiene hijos. Sí, tiene tres hijos. Exacto. Él es muy reservado en su vida personal y no comparte mucho del tema, ¿no? O sea, tampoco no es un tema que constantemente esté tocando y que sepamos mucho de él. Pero mira, en algún momento salió la información de que la mamá, la mamá de los hijos de Albertano, que es este Ariel Miramontes, pues se llama Elizabeth o se llamaba. Ahorita vamos con ese tema, pero seguro había publicado TV Notas. Supuestamente la mujer no se quiso hacer cargo de los pequeños y los dejó con él, aunque él nunca ha confirmado ni desmentido la versión. Luego de que, dice aquí, después de ese acontecimiento, el actor Ariel Miramontes solicitó ante la ley la custodia total de los menores y luego de realizarse el proceso correspondiente lo consiguió. Luego de eso, Elizabeth se fue a vivir a Acapulco, lugar donde llevaría una vida de soltera. Es lo que se especulaba, por lo que se desconoció si de manera ocasional visitaba a sus hijos y si los veía. Ok, esa es parte de la historia, pero resulta que ahora hay una señora que vive en los Estados Unidos que subió un video, ¿no? La señora se llama, igual como se había dicho que se llamaba la mamá de los hijos de Albertano, la señora Elizabeth, abuela materna de estos chamacos. Ella envió un mensaje al actor porque quiere saber sobre la muerte de su hija. Ok, la señora fue cuestionada por varios seguidores y ella respondió sus dudas del por qué no va a México, pues muchos pensaban que su hija ya había fallecido hace varios años. Ella aclaró que es mentira y que hasta hace un mes ella tuvo comunicación con su hija y lo que le pide a través de redes sociales, supongo, porque pues nunca ha tenido el teléfono y no tiene otra manera de comunicarse con Ariel, es decirle a través de las redes sociales que necesita saber qué pasó con su hija, porque ella tiene el entendido que Ariel pagó el funeral y entonces que al pagar el funeral, pues obviamente él sabe qué pasó. Y la señora dice, pues es que quiero saber qué fue, o sea, imagínate qué impotencia debe de dar y esto lo debe entender muchos nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos o este inmigrantes que de otros países está pues un poco frustración de no poder regresar a tu país ni siquiera para ir a velar a tus seres queridos. Es algo muy complejo y algo que sufren muchas familias todos los días. Esta señora no puede venir a México y entonces tiene esta impotencia de decir dónde, dónde? Pues qué pasó con mi hija? Qué fuerte también de aquí para allá también es común o que se desaparecen los inmigrantes o y la gente no saben qué y qué sucedió. Todavía es más difícil ir de aquí para allá porque de allá pueden venir y no regresar y no pasan. Bueno, si les cambia la vida, pero pues bueno, pueden. Pero de aquí para allá si está muy difícil. Por lo que se entiende la señora, lo que está intentando es seguir el rastro, no? Claro, saber que exactamente qué le pasó y Albertano no, no, no le dice. Oiga, señora, por el momento no hay una respuesta de Ariel. Por el momento de Ariel Miramontes no está hablando. Pues tendrá que hablar porque ya se hizo público. Ya le están diciendo a ver, Ariel, da explicaciones. Exacto. Y tendrá que decir, pues sí, murió la madre de mí. Creo que es la madre de dos de sus hijos, no de los tres. O sea, lo puede hacer en privado. A lo mejor ya hasta habló con ella y le dijo señora, pues pasó esto. Sí, sí, pues es lo ideal, no? El contactar y decir señora pasó esto y su hija está enterrada o tenemos las cenizas o yo no sé por qué. O está viva y está en tal lugar y es mentira lo del funeral. También, también, también. O sea, ahora sí que Ariel tendrá que contactarse con la señora, pero pues ya se volvió nota a pesar de la discreción con la que Ariel ha manejado todo este tema. Sí, seguramente se lo van a preguntar en los chacaleos o a la señora por allá. También la buscarán los medios. Exactamente. Oye, te iba a contar otro chisme. Hasta ahí llegamos con Ariel. Te iba a contar que ayer me puse a ver una entrevista de Héctor Soberón con el burro Van Ranking. Así el burro lo quiso tener como para darle derecho de réplica, porque él ha entrevistado en dos ocasiones a Michelle Viet, una para hoy y otra para su canal de YouTube. Y evidentemente en esas entrevistas, Michelle no deja bien parado a Héctor Soberón. Hay que recordar que ella sigue teniendo esta versión de que Héctor fue el que aparece en ese video íntimo de ella, que le cambia la vida y la carrera y que él fue el que lo distribuye, no? Y entonces una cosa muy interesante que decía Soberón es primero lo sigue negando, no? Dice que hay además inconsistencias en la versión de la propia Michelle, no? Que en algún momento decía que tenía tal edad, luego dijo que no, que tenía tal y contrapone esto. Pero pero también lo que lo que dice Héctor es que en aquel momento, cuando se saca ese video, saca en Internet, fue uno de los primeros videos, pues no virales, porque ni siquiera se volvió viral obviamente, pero había que pagar por verlo. Y entonces lo que él dice y ha dicho desde el día uno es el rastro del día hay que pagar que si yo lo vi gratis, Sí, pues como todos los videos se bajan y luego se ven gratis, pero primero había que pagar primero había que pagarlo. Y entonces lo que dice él es la mejor manera para saber quién estaba ganando, era rastreando el dinero. Ah, ok. O sea, pero yo no sé si en ese entonces existía la policía cibernética, porque si no existía como rastro. La policía llegó después, pues mucho después. Claro, cuando empezó a darse mal uso al Internet. A ver, es que hay que decir una cosa. En aquella época, pues la mayoría daba buen uso, ¿no? En su mayoría. Obviamente había páginas así, pero no se volvió después esto como muy moda, ¿no? Que los famosos querías molestarlos y querías ventilar sus secretos. Órale, va un video, ¿no? Entonces eso es lo que dice que pudo ser mucho más sencillo de lo que se ha planteado toda la vida. O sea, rastreando a dónde iban las ganancias. Pero eso se supo después, no en el momento. En el momento nadie sabía cómo rastrear Internet. Ajá. Era un misterio. Era como tierra de nadie, era lo desconocido. Pero era un misterio, o sea, no sabías quién estaba detrás, quién te estaba viendo, quién no te estaba viendo, qué hacía, dónde iban tus publicaciones. Era algo absolutamente desconocido, ¿no? Y después como que se fue regulando y se sigue regulando día con día. Ajá, exacto. Hoy creo que la única plataforma que no tiene regulada este tipo de temas, pues es X. Es la única en donde puedes ver contenido que no es autorizado por famosos y que está muy heavy. Ajá. Es la única, pero las demás ni se les ocurra. O sea, todas las demás plataformas están con muchísimos candados y muy blindadas. Ajá. Tal es así que ahorita vamos a hablar de que le tumbaron la cuenta de Instagram a Adrián Marcelo. Y ahí te dice lo regulado que está el tema. Entonces, está interesante este punto de Héctor Soberón. Él obviamente sigue negando haber sido el protagonista de ese video y sigue diciendo que Michelle mintió. Ah, y otra cosa que contó. Dice que hace... Recordemos que Héctor era novio de Gretel Valdés. Sí. Y tiene un problema con Gretel. O sea, iba... Tenían relaciones muy tóxicas. Tanto la de con Gretel como con Michelle fueron relaciones muy tóxicas. Y entonces tiene un problema con ella y se va y se consuela con Michelle. Entonces dice que hace no mucho se topó a Gretel Valdés y la saludó. Pero también, como fue a terapia, Héctor Soberón le envió un mensaje privado ofreciéndole disculpas y cerrando el capítulo. Diciéndole, sé que no lo hice correctamente, sé que te lastimé, sé que debí solucionar nuestros problemas y no salir corriendo con otra persona. Qué interesante la entrevista con el burro. Con el burro Van Ranking y Héctor Soberón. ¿Qué más? Dice por acá, no sé a quién creer, le dice la mayoría. Sí, pues es que sí, son 50-50. Él tiene sus razones, ella tiene sus razones. Pero sí es como que sería muy maquiavélicas si estuviera mintiendo, ¿no? Pues es que las versiones de los dos es como los ves hablar. Él dice, ella dice, él fue y él dice, yo no fui. Ajá. No está diciendo, él filtró el video, porque pues ahí a lo mejor la duda, ¿no? Pero diciendo, él fue, o sea, él es el del video. Y él dice, yo no soy. O sea, ¿cuál le crees? Sí, porque aparte es muy difícil porque, a ver, si realmente se duda de Michelle y, y si fue él, ¿no? Ajá. Evidentemente se le está revictimizando a alguien, ¿no? Ajá. Y en el caso de que él fuera inocente, pues lleva 20 años siendo culpable. Uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos está mintiendo, ella o él. Entonces, pues sí, es muy lógico. ¿Quién lo puede resolver? Muy evidente. No, es muy lógico lo que están diciendo aquí nuestra gente en el chat. No sé a quién creerle. Está bien difícil, ¿eh? Está bien difícil porque en el mismo programa se ha entrevistado a Michelle. Ajá. Y en el mismo programa ya cuenta la historia y la historia tiene totalmente una lógica. Y luego sale Héctor y también tiene una lógica. Entonces es como, ay, sí, estoy con ellos. Pero aparte, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra que no es él? Exacto. Aquí, ahí les va. Pues no hay un caso. Pues una vez le dijo a este, a Gustavo, si quieres te lo enseño para que veas que no soy. Sí, pero pues todos son iguales. Pero aparte en esa época la tecnología no estaba tan, o sea, la grabación tampoco es de tanta calidad como para poder definir. Digo, si hubiera un tatuaje por ahí, pues un tatuaje, digo, un lunar, no sé, algo. Pero pues no me acuerdo que hubiera nada de eso. Ajá. No, porque aparte. Está difícil, está difícil. Es un tema muy, muy. Sí, porque ahí haya sido quien haya sido el cobarde no dio la cara. No. Y ella sí. O sea, a ella la grabaron intencionalmente, pero el tipo que, pues no, nunca dio la cara. Y pues él dice que, que obviamente este video y el haberse ido a TV Azteca en una, en un momento en donde era muy mal visto en Televisa, pues le provocó que, que lo vetaran, ¿no? Y lo, y lo tuvieran, pues muchos años ahí sin considerar, incontratable. Sí, la carrera se le acabó. Y él iba para ser de los galanes más importantes, o sea. Sería, ahorita estaría como Gabriel Soto, o David Cepeda, o a lo mejor ni existirían ellos porque estaba él. Y luego sigue siendo muy guapo. Ahorita que, que ya es, ya no es este jovencito de, de. Se convirtió en un señor. Es un señor muy atractivo, la verdad, eh. Muy guapo, con canas y, o sea, él, sí, no, no sabemos porque como él hubiera, no existe. ¿Quién tuviera, quién hubiera pensado que a lo mejor se hubiera convertido en un Colunga? ¿Por qué no? Los dos estaban peleándose por Mariela del Barrio. Pero a Colunga le tuvo miedo, no lo sacaron de la novela, dicen que por Colunga. De Mariela del Barrio. Mariela del Barrio. Porque aparte hay una cosa, Héctor Soberón es mucho más guapo en persona todavía que en la tele. Ah, ok. Sí, es todavía mucho más galán. Muy mal actor, dicen por aquí los desmayos del Filipe. Pues como que la voz no le ayudaba mucho, teníamos a mí. Ajá. Pues yo me acuerdo que hizo Mágica Juventud con Kay del Castillo. Ajá. Y luego me acuerdo, la Mariela del Barrio y la Pequeña Traviesa, ¿no? En aquel entonces la tele era otra, dice el Demasiado, hasta Daniel Bisoño le decía, Pequeña Golosa, sin repercusión, algunas saludos, ya tengo tres años con ustedes. Muchas gracias, mi Demasiado. Tienes razón, o sea, se usaba ese video que a ella tanto le lastimó, se usaba para seguirla lastimando ante la opinión pública. Y tienes toda la razón, o sea, era otro México, era otro contexto y ella debió pasarla muy mal, muy mal. Haya sido Héctor Soberón o haya sido alguien más quien filtró el video, evidentemente la lastimó muchísimo. Claro, tan la lastimó que todavía sigue hablando de él como con mucho dolor, como que quiere justicia. Y yo vuelvo al punto que decías ahorita, tendría que ser muy maquiavélica y tendría que ser muy mala, muy malvada para culpar a un inocente. Esa es una parte que no sé, o sea. Por eso te digo a quien le creo. Bueno, ahora.